Habemos nuevo video de Kenya Oz, la invitación, pero estamos atrás un par de tracks, placebo, placebo, antes de la invitación está placebo, ese título me agrada muchísimo, siento que además pone un track así como, bueno no sé, pone distintos, ya habíamos dicho, ¿no? Que como que juega un poquito con los sentidos de las canciones y de nuevo, de nuevo curiosamente crea otro disco así tan variado, ¿no? Tan, tan, de tantos matices pese a que yo dije desde el principio, esto va a ser electrónico, todo, qué genial, pero no, también ahí te va metiendo, todavía estoy traumado con buscándonos, pero bueno en este caso es Toy Toy, después de Toy Toy ya escucharemos placebo, placebo pues, y ya después el video oficial de la invitación. Pero bueno, recuerden apoyar a Kenya, eso es lo importante de todo esto, eso es lo principal, suscríbanse a sus canales, denle like a sus canales, a sus plataformas, escuchen música a través de las plataformas oficiales, y pues aquí igual like, compartir, suscribirse si quieren, vamos para allá, este, uh, ya escuché, ya me, ya me spoileé con ese silvidito, este, pero bueno, no, ya, ya está, tengo la letra también, está producida o coproducida por Saibu, y ahora sí, entonces, este, Kenia vos, Toy Toy, una, dos, tres, pasco. Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 Sigue el mismo tiempo. Básicamente es lo mismo que al principio pero la batería empieza a meter un doble tiempo. Es decir como que te cambia un poco la percepción del tiempo dentro de los mismos tempos pero pareciendo que se va haciendo un poquito más fuerte. Si esto hubiera sido la primera canción que hubiera escuchado de K-23 hubiera dicho no manches esto va a venir bastante duro pero es que mía mía es un poquito más, no pesado no duro, pero sí recae más la fuerza, por ejemplo, en el bajo aquí, el sintetizador al final se pone un poquito más de texturas y quizás eso tenga que ver un poco con la Kenia que está escribiendo, que no es tanto como de un rencor como de superar algo, sino simplemente como decir, pues ya no soy tu juguete, lo único es que no entendí la referencia de ¿qué es? Forky oh, es el juguetito de Toy Story, ah, pues es que es Toy Story, precisamente bueno, tuve que buscarlo, es que no he visto la 4, pero bueno, que genial que genial incluso está esta coherencia de líneas, más o menos siguiendo justamente la línea de Toy Story este, la verdad es que me gustó bastante, estoy un poco todavía asombrado, sí encantado, desde luego pero también un poco pues casi no ha dado de que ¿cuántos tracks faltan? se va a otra parte se va a otro lado a otro lado del electrónico es que es un disco muy cortito es que Kenia debería tendría que estar sacando con este tipo de creaciones tan distintas EPS a cada ratito por menos bueno, ya sé que tiene muchísimo trabajo pero pues que es completamente diferente a mí a mía pero al mismo tiempo como que va hacia ese tipo de fuerzas y decía no tan completamente industrial desde luego pero no había escuchado este tipo de inflexiones así constantes como me encanta es que te jala te jala constantemente es como un dulce en fin honestamente por el mismo nombre desde que vi dije después de buscándonos seguramente la otra fuerte será la invitación que será es por eso que sacó video quizás placebo por el mismo nombre como que tenga algo así como de una especie de paliativo sentimental o algo así no esperé que de Toy Toy saliera algo que me gustara tanto en la letra y en la música y en su voz y además que me sorprendiera que no esperaba para nada no hubiera jamás adivinado que iba a irse este tipo de combinaciones tan peculiares y que parecen desde luego que la saca como sin nada de esfuerzo bueno este en fin tenía por fortuna pues no deja de sorprendernos siempre y en esta ocasión como siempre tampoco ha sido la excepción así que recuerden apoyarla esto fue Toy Toy uff este después escucharemos placebo con la calmita yo sigo escuchando buscándonos mía mía de vez en cuando también año sabático y obviamente todo el cambio es de luna este ya todas las todos los comentarios alrededor y eso pero esperaremos hasta que terminemos después de si por mi fuera pero mientras tanto esto ha sido todo de momento hasta la siguiente yo me pensé de ser ¡Suscríbete al canal!